Y que sigan las charlas de madrugada. Por eso, regresamos a la cabina de Mucho Más Que Dos, junto con Rita Abreu, quien platica con Natalia Ruiz, comunicóloga egresada del UNAM, conductora del programa de radio en el Imer sobre tecnología y feminismo, Cibercafem. Seguimos en Altas Horas. Y ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a Natalia Ruiz, comunicóloga egresada del UNAM, conductora del programa de radio sobre tecnología y feminismo, Cibercafem. ¿Cómo estás? Hola, Rita. Muy bien. Muchas gracias por esa linda bienvenida y esa linda presentación. No, de verdad nos emociona mucho porque nos vas a hablar de lo que pasa en la web. Y yo pienso que la gente va a tener mucho contacto con esta parte. Sí, lo que pasa en la web, pero esta parte también relacionado con el cine, así que me encanta que la sección pasada estuvo justamente tocando las pelis, las actrices y qué es lo que pasa por allá. Porque el día de hoy les voy a contar la historia de un hashtag que se convirtió en movimiento. ¿Cuál será? Rita, ¿tú sabes cuál es él? Me late, me late. Y si tiene que ver con el cine, ¿tenía que ver con un director? Exactamente. Más que con un director, con toda la industria del cine, y esto comenzó en el 2017, precisamente hace siete años más o menos, cuando el New York Times publicó una nota en donde uno de los magnates de Hollywood, que ahora seguramente suena mucho el nombre, Harvey Weinstein, pero en ese momento no tanto, no era como un señor, un hombre más de esos de Hollywood. Y bueno, de repente a este señor lo acusan de haber abusado y acosado sexualmente a mujeres en la industria durante décadas. Esta persona ahora cumple una condena por abuso sexual, pero lo que detona esta revelación de este periódico es el uso de una frase que después se convirtió en un hashtag, que después se convirtió en un movimiento, y que ahora nos trae hacia, digamos, tiempos recientes, hacia la inauguración del Festival de Cannes, y que está opacando, siendo opacada por este hashtag. Y bueno, inicialmente esta frase fue acuñada por una activista social llamada Tarana Burke, y después fue adaptada por la actriz Alisa Milano, quien denunció a Weinstein en redes sociales, en Twitter, con este hashtag, MeToo. Y entonces, después de que se utilizó específicamente en el 2017, este hashtag, las mujeres, digamos, no resignifican, pero utilizan esta etiqueta para comenzar a compartir sus propias experiencias respecto a la violencia sexual que habían vivido en la industria del cine en Estados Unidos. Y tengo aquí unas cifras que me parecen muy reveladoras. Este hashtag se utilizó 200 mil veces en Twitter, o sea, ese primer día, pero al día siguiente se utilizó más de medio millón de veces. O sea, creció así, exponencialmente. Y entonces, el hashtag MeToo se hizo tendencia en más de 85 países y tuvo ramificaciones en muchos idiomas, ¿no? O sea, después vemos la adaptación hacia el francés. Y aquí en México, digamos que no empezó en ese año, pero el boom fue hasta el 2020, en donde se empezaron a evidenciar estos abusos, no solo en la industria cinematográfica, que también, sino en otros gremios. Por ejemplo, el gremio periodístico, el gremio del teatro, el gremio de las y los activistas también, y evidentemente caminó hacia la política. ¿Cómo ves, Gita? ¿Qué te parece? Bueno, que sí, es impresionante, porque por algo resonó de esa manera en todo el mundo. Claro, claro, claro. Y sobre todo la empatía que implica decir MeToo, ¿no? A mí también me ha pasado. No eres la única persona que ha vivido esta experiencia. Y entonces, este reclamo se vuelve en algo vigente, ahora en el marco del Festival de Cannes en Francia, que justamente inició el pasado 14 de mayo y terminará en los días siguientes hasta el 25 de mayo, si no me equivoco. Y ahora hubo un posicionamiento que se publicó en el diario francés Le Monde. Disculpe mi francés si no lo pronuncié bien. Muy bien. Te quedó perfecto. Muy bien. Excelente. Sí, hubo este posicionamiento en donde más de 100 mujeres de la industria del cine retoman este movimiento, que en realidad nunca ha salido, ¿no? Siento que desde que está ahí circulando solamente cobra más fuerza. Va y viene, exacto. Sí, precisamente. Y ahora estas 100 mujeres, actrices y mujeres de la industria cinematográfica, pero ahora en Francia, porque resulta que Francia un poco se había resistido a ser parte de esto, no se lo había apropiado, pero ahora, pum, 2024 lo retoma. Estas mujeres, pues, sí publican este posicionamiento entre las artistas, actrices y demás mujeres que toman este movimiento, que hacen este posicionamiento. Está Juliette Binoche, que es actriz y artista. También actriz y cantante Isabel Adjani y la directora y actriz Judith Godrej. Ahí sí, igual me falló la pronunciación. Pero Judith es muy, digamos, es pionera también en este movimiento en Francia y justamente estrena en Cannes este año un corto que se llama Moi aussi, que justamente es Yo También en francés. Y, pues, nada, ¿no? Se lleva las palmas del público, se lleva también las protestas, se viralizaron imágenes también del festival de mujeres callándose la boca, ¿no? Como en cuestión de denuncia hacia lo que está pasando en el Me Too, que ahora se lo reapropia Francia y, pues, ahora más que nunca sigue siendo un reclamo muy vigente. Entonces, sí, Rita, esta es la historia de un hashtag que se convirtió en un movimiento. Es muy interesante. Que sobre todo refleja esta importancia de las denuncias, ¿no? Que refleja la importancia de construir y de utilizar las redes sociales de una manera en la que nos ayude a nosotras a reflejar esto que estamos viviendo. No, y sobre todo transformar el mundo de otra manera. O sea, ahora sí que para otro sentido, para mejorar la vida simplemente, ¿no? Y interesante que Francia se tomara este tiempo. Correcto. Ajá, pero que ahora diga sí. Muau, sí. Muau, sí. Muau, sí. Y entonces, bueno, pues, ahí está el movimiento. Yo creo que todavía va a dar para más, Nat. Correcto. Yo creo que va a seguir caminando, va a seguir creciendo. Y justamente también la denuncia es que no se está haciendo nada. Porque si hay tanta fuerza en redes sociales, no se ve tanta fuerza fuera de ellas. Bueno, pues, esta es la participación de Natalia Ruiz como unicóloga, egresada de la UNAM, conductora del programa de radio sobre tecnología y feminismos, Cibercafé. Hoy con este repaso del Me Too, el hashtag que se convirtió en movimiento. Muchísimas gracias por hablarnos de lo que pasa en la web. Y hasta la próxima semana. Gracias a ti, Rita. Hasta el próximo viernes. Bye. Sí, hasta el próximo viernes. Bueno, si me da tiempo, terminamos con poesía, pero que me diga mi productora. Bueno, Francesca Gargalo. Y vamos a tomar de su libro. Hay un libro muy lindo. Se prepara a la lluvia a la tarde. Dice así, dice, La lluvia es un adiós que rueda a las alcantarillas. Tu mano. Dos dedos de tu mano en realidad sobre mi pómulo. Ni siquiera una caricia. La mirada esconde nuestra tristeza. ¿Qué decirte, amiga mía? Apremian los chubascos de primavera. Largas horas entre un sol y otro. ¿Qué vamos a hacer de tus pasos al sur? ¿Los míos al este? Dos dedos. La mano entera se extiende. Es el mar de la ala ancha sobre mi rostro. La casa aún huele a tardes de cocina. Al libro que dejaste en la mesita. No hay tiempo para la nostalgia. Tus dedos ya resbalan por mi pelo oscuro. La lluvia es un adiós que rueda en las alcantarillas, o a las alcantarillas, perdón. Le pido perdón a Francesca por andarle cambiando el nombre a su poema. Y bueno, también con esto, pues la añoranza, hasta de la misma lluvia. Hoy sí nos toca también añorar a la lluvia. Y aquí está una obra de verdad que nos ha dejado importante el legado tanto de ensayo como de poesía de Francesca Gargalo, que está presente también aquí en nuestra revista Mucho Más Que Dos. Les recordamos que nuestra revista se transmite todos los días de lunes a viernes, de 10 a 12 del día. Y que también hay un resumen en los fines de semana aquí por Altavoz Radio para que estén pendientes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!